Bueno, muy bien, nos encontramos con Ricardo, que es de España y es uno de los organizadores de esta travesía de 13 Jaguars que están recorriendo a Patagonia, ¿no? Exacto, soy Ricardo Galvani de Classic Jaguar Touring. Este año estamos aquí en la Patagonia. Cada año vamos a un país distinto y estamos encantados de estar en la Patagonia. Cuéntanos un poquitito cómo surgió la idea de recorrer la Patagonia en esta clase de autos, ¿no? Bueno, yo organizo un tour todos los años y había gente que decía que Argentina es muy lindo, que las carreteras son muy buenas, los hoteles y la gente que vamos y investigamos. Un poco, el año pasado venimos para las Mil Milias, hicimos el recorrido de las Mil Milias y obviamente me di cuenta que sí, que esto sería un sitio fantástico para estos autos. Bueno, han estado por la ciudad de Esquel y ahora ya están partiendo nuevamente dentro de un rato hacia San Carlos de Bariloche. No es exactamente esto, no. Vinimos de San Carlos de Bariloche. Ahora vamos a partir después de comer a Esquel. Entonces esta noche quedamos en Esquel. Mañana subimos el famoso Trochita, el tren. Correcto. ¿Y dónde termina el derrotero de ustedes aquí en Patagonia? Pues terminamos otra vez en San Carlos de Bariloche, pero de aquí a dos semanas. Mientras tanto vamos a Esquel, Trebelín, vamos a Puerto Madrid, a la Península Valdez, después vamos a Las Grutas, a Neuquén y a San Martín de los Andes. Y terminamos en dos semanas en Bariloche. Bueno, un amplio recorrido. ¿Los vehículos cruzaron el mar embarcados? Sí, vinieron en containers. Salieron de Inglaterra hace un mes y vinieron dos o tres en cada container. Tenemos de todas las nacionalidades, de Australia, de Inglaterra, de Reino Unido, de Francia también, de España, ¿no? Bueno, mi mujer es española y yo he nacido en Inglaterra, pero bueno, soy un titano del mundo como todos somos. Bueno, ¿de ahí aprendió a hablar el castellano? Sí, no tenía más remedio. Así que tenemos gente de Australia, de América, de Francia, de Alemania, de Holanda. Y están todos pasándolo muy bien. Me gustaría comentar que una de las cosas que hacemos es que recaudamos fondos para unos ONGs. Y aquí, acá en Argentina, estamos intentando recaudar dinero para la Fundación Favadoro y la Fundación LALQEC, la Liga Argentina contra el Cáncer. Bueno, así que de paso de pasear, reconocer la Patagonia y disfrutar, como lo están haciendo en Choy, nos decía recién Richard, de Gran Bretaña, también juntan dinero o recaudo, en este caso para Favadoro y para LALQEC. Exactamente. Se trata de devolver un poco del placer, que no sé cómo decirlo, pero bueno, que no estamos chupando solo del país, queremos devolver algo porque todos somos muy simpáticos y se trata de ayudar a unos a los otros.